La incontinencia fecal es la incapacidad que tiene una persona de controlar la materia fecal a través del conducto anal. Esto es un paciente que se evacua sin sentir, que se le salen los gases sin sentir o se le sale el líquido o materia fecal sin sentir. Esto se llama incontinencia fecal y este es un padecimiento que sí va a afectar la calidad de vida a los pacientes. Hay pacientes que pueden tener incontinencia desde la infancia y esto les impide inclusive salir a eventos sociales, a la escuela, por pena, porque el paciente siente que la gente lo va a oler y a esto lo conocemos nosotros como una incontinencia fecal. Los síntomas de la incontinencia fecal van a ser desde un paciente que tiene manchado fecal en el ano, estos son pacientes que van a evacuar, se asean y a las dos horas siguen manchados de materia fecal. Este es un grado de incontinencia fecal. Hay pacientes que quieren arrojar un gas y no lo pueden controlar y se les sale, ya sea en público, y esto también lo conocemos como una incontinencia fecal. Entonces va a depender, hay grados de incontinencia, incontinencia a gases, a líquidos y a sólidos. Hay pacientes que no sostienen los sólidos y todo el tiempo están evacuados. El problema de esto es que el paciente tiene que usar diario pañales y estarse aseando constantemente. Hay pacientes que no salen a la calle porque saben que van a tener una incontinencia y que les va a provocar que estén evacuados todo el día. Y estos van a ser los síntomas de la incontinencia fecal. Cuando un paciente tiene incontinencia fecal, la forma de diagnosticarlo es primero explorando al paciente de los músculos del ano. Se investiga si la paciente, por ejemplo, si es mujer, si ha tenido múltiples partos, si tuvo una episiotomía o que le cortaron los labios de la vagina para que salga su bebé. Entonces ahí nosotros vamos a identificar si hay una lesión en los esfínteres del ano. Se hacen otros estudios como son manometría para medir las presiones de los músculos. Hacemos también ultrasonido para ver la anatomía de los músculos y algunos estudios más especiales. Con esto, con el fin de diagnosticar bien cuál es la causa de la incontinencia y hacer una reparación de los esfínteres, inclusive hacer ejercicios nada más de fortalecimiento de los músculos. Pero todo este tratamiento lo vamos a hacer primero haciendo los estudios de fisiología anorectal, como lo llamamos nosotros. El tratamiento de la incontinencia fecal va desde utilizar medicamentos que hacen que el paciente se estreña y esto logre contrener la materia fecal o los líquidos cuando tienen una incontinencia fecal muy leve. Cuando ya tienen algún grado de incontinencia más avanzado o más importante que al paciente sí le modifica la calidad de vida, ahí sí hacemos tratamientos desde reparar los esfínteres del ano, si es que los tiene alterados, e inclusive hacemos ejercicios con unos electrodos para que esto fortalezca los músculos y tengan más fuerza para cerrar los músculos. Y también hay un implemento ahora que se llama neuroestimulación sacra, que es un aparato que se coloca en el sacro y manda energía a los nervios y esto hace que el paciente no tenga nada de incontinencia. Pero el tratamiento siempre va a depender del grado de incontinencia, pero siempre tienen solución todos los pacientes. Gracias.